Amigos, hemos ingresado una cámara oculta a los interiores del Mercado Santa Anita, donde queremos comprobar si los niños están expuestos al violento desalojo como lo ha determinado la justicia. Vean ustedes, se alquilan niños, guaguaguasi con G, bestias. Increíble. Pero Dios gracias, vemos a una autóctona, una chola. Ahí se ha condicionado un jardín de infancia para cuidar a las criaturas. Una mamacha de este mercado que está cuidando a las criaturas con amor de madre, protegiéndolos con sus polleras del ataque policial. Mamita, mamita, quiero hacerte una pregunta, mamita. Ven. ¿Qué pasa? Oye, pachamanca con piernas. Solo quiero preguntar cómo están los niños. No quiere hablar. Camionada de mote. Solo queremos comprobar que los niños estén a buen recaudo. Habla, solo te vamos a quitar un minuto. Caramba, menos da la cara, asesora de la conchaya. ¡Ay, pero qué es esto! Es nada menos que Michael Jackson, el pedófilo de Neverland. ¿Qué haces aquí en el mercado de Santanita? Oh, no, 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 no piensen mal, por favor. Tranquilo, no te asustes, muñeco, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, no piensen mal. Solo estoy aquí porque me he enterado que los niños del mercado de Santanita lo tienen grandazo. ¡Ay, qué grandazo, basura! ¡Explica, explica! ¡Espíjate! ¡Espíjate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y yo he venido a ayudarlos a todos, con mi buen corazón. Ajá, sí, claro, pasaste con las justas. Deja al niño de Santanita, déjalo. Y se puede saber de qué manera los estás protegiendo. Oh, yo mismo he instalado un guaguaguasi con mi propio dinero. Bueno, el poco que me queda. Eh, claro, realmente, qué corazón tan noble. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Ajá, vaya, vaya. ¿Y qué haces con los bebitos en el guaguaguasi? Oh, bueno, apenas se despiertan a las cinco de la mañana. Y aprovechando que están medio dormidos. Ajá. A uno por uno les hago la carretilla. ¿Cómo que le hacen la carretilla a esos niños inocentes? Defiéndete, defiéndete, cuerpo sexual. ¡No, no! Por favor. ¿Qué más está? Ay, por favor. Ya vamos a terminar, por favor. Son las horas extras. Cuando digo que les hago la carretilla, es que como están tan aburridos, encerrados en el mercado, uno por uno los subo a esas carretillas de mercado y los paseo por todos lados. Eso es lo que hago, sí, sí. Claro, claro, sí, sí. Ya caerás tarde o temprano, muñito de ventrilo. Monstro de sexo infantil. Dime, ¿y esas criaturas no extrañan a sus madres? Claro, casi todo el día lloran, chillan, gritan y la única forma de calmarlos es cuando se los pongo en la boca. ¿Cómo que se los pones en la boca? Basura, maldito. Habla, huelta, todos te castramos. Defiéndete, enfermo. Por favor. Oye, por favor. Oye, imbécil, ya que con la carpa grau te voy a agarrar, vas a ver, imbécil. Ya me despenaron. ¿Cómo que se los pones en la boca? Cuando digo que se los pongo en la boca, me refiero al chupón, porque es la única que les calma. Claro, el chupón. El chupón. Y dime, ¿alguna mala experiencia con los niñitos en el guaguaguase del Mercado Santanita? ¿Y del Mercado Santanita? Oh, sí, recuerdo claramente que un día me dejaron a cuidar a un niño y necesitaba que lo cambie. Ajá. Así es. Qué corazón tan noble. Gracias. Y justo cuando lo estaba cambiando, no sé en qué momento me lo clavé. ¿Cómo que lo clavaste, salviño? ¿Peleraste el guaguase? ¿Vasura de mí? ¡Maten al viejo! ¡Trepiéndete! ¿Cómo que lo clavaste? Por favor. Oye, Iyota, es un esquema más. Habla, ¿cómo que clavaste? Me lo clavé, me lo clavé, pero me lo clavé el imperdible en el dedo, por cambiarle el pañal al niño. ¿Cuál dedo fue, Michael? Este todavía me duele. ¡Ay, por favor! Te lo mereces por maldito. Michael, y cuando la policía decide atacar con todo a sangre y fuego para desalojar a todos de Santanita, ¿tienes algún plan para salvar a los niños? Oh, claro, yo los tengo a todos entrenados. ¿Cuándo entra la policía al mercado a desalojarnos? A ver, cuéntanos, ¿cómo es el plan? Mira, tres niños me lo jalan, dos me lo aprietan y los que quedan me lo empujan. ¡Vosotros que te lo aprietas, jura, enfermo! ¡Te odio, te odio! ¡Qué barbaridad! ¡Maten a ver! ¡Ah, qué es esto! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ah, qué barbaridad! ¿Pero qué es esto? ¡Michael! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Cómo que tres te lo jalan, dos me lo aprietan y los demás te lo empujan? ¡Habla, monstruo de la Internet! No han entendido mal. Lo que quiso decir es que tres niños me lo jalan la campana que avisa a todos en el mercado. Otros dos me lo aprietan la alarma y los demás me lo empujan, pero me lo empujan la puerta para que no entre la policía. ¡Ah! ¡Sorry, sorry, Michael, sorry, Michael! Dime, tú que eres una estrella del pop íntimo de Macula y Culkin, ¿no puedes hablar, de algún lado, con estas madres que más importantes son sus verduras que la vida de sus hijos? ¡Ah, sí! Ya se los dije de todo, pero no querían, no querían. ¿Y por qué no querían esas madres inconscientes? Será porque yo les dije que me los iba a mi rancho, pero con una condición. Ajá, ¿y cuál es? De que me los tenía que atravesar a todos. ¡No! ¿Cómo que te lo vas a atravesar a todos, enfermo? Justo ya he mandado a mi sobrinito. ¡Te odio, te odio! ¡Qué barbaridad! ¡Basura! ¿Cómo que los ibas a atravesar? ¡Explica! Sí, sí. ¿Ya va a acabar ya? Lo que yo quise decir... ¡Oye, guardaespaldas, cobarde, sal, adelante! Lo que yo quise decir... ¿Ya va a acabar ya? Es que como ninguno tiene visa, yo mismo me los iba a atravesar la frontera mexicana con ellos. ¡Ah! ¡Atravesar la frontera! Eh, dime una cosa, y después de todo este lío judicial, ¿por ahí alguna denuncia de un infante te ha hecho en este mercado? ¡Oh, sí! ¿Cómo adivinaste? Eh, conociéndote Michael me lo imaginaba. ¡Cuenta, cuenta! Bueno, lo que pasa es que hace unos días, cuando le servía su comida, sin querer, a uno de los niños le vacié todo el plato de tallarines rojos sobre su pantalón. ¿Qué? Y lo mandé a bañarse porque estaba lleno de tuco. Bueno, hasta ahí no veo absolutamente nada de malo. No me digas que se demoraba mucho en bañarse y fuiste a ver, claro, sin querer. ¡Oh, qué comes, qué adivinas! Continúa enfermo. Bueno, en eso entró al baño, yo entró y el niño estaba todavía en la ducha. Así que me van a disculpar, pero me vi obligado a acercarme y abrir la cortina para verlo, inocentemente, como siempre, sin querer, sin querer. ¿Y se puede saber cómo te asomaste sin querer a la ducha? Es necesario que lo hagan. Es justo y necesario, amén. Bueno, me acerqué inocentemente, agarré la cortina y... ¡A ver! ¡A ver, otra vez, Michael! Por favor, no, no, no. Una vez más, nada más. Bueno, me acerqué... ¡Oh, Dios mío, qué barbaridad! Ahí fue... Parece un mimo de ambiente, dime. ¿Y luego qué? Bueno, ahí fue donde se molestó porque le hice una bromita. ¡Ah, una bromita! ¿Y cuál fue el chiste al niño? Bueno, le dije que tenía su pipilí como un raviol. ¡Ah, su pipilí como un raviol! ¡Ah, claro! Seguro por lo chiquito y abultadito. No, porque cuando se lo mordí salió carnesito. ¡Mátenlo! ¡Plante! ¡Mátenlo! 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 ¡Mátenlo!